Hoy se vuelve a las canchas para ver qué onda el fútbol ucraniano He sido invitado por Fabricio Alvarenga, un jugador profesional que ha jugado en Vélez, ha jugado en Coletiva Ahora está jugando acá en Ucrania, precisamente en el club Ruk Elvip Hoy jugamos contra el Minay, así que acompáñenme que les voy a mostrar cómo se vive el fútbol en la primera división de Ucrania Bueno, acá llegamos al estadio Todavía es temprano, ni siquiera está abierto, así que en un ratito ya voy a poder entrar Ya estamos adentro, vamos a ver qué onda el estadio No importa un carajo, tómatela te dije Tremendo estadio, pegó el Vip Te gusta lo mismo, hago la misma pregunta que le hice el otro día ¿Se imaginaban que este estadio iba a tener la quinta ciudad de Ucrania? Nosotros en las ciudades principales no tenemos un estadio así Muy bueno Estadio de Copa del Mundo te digo Mientras les cuento El equipo local, el Ruk de acá del Vip Mitad de tabla está en este momento Y el equipo que nos visita está penúltimo en este momento Así que hoy que hay que ganar, tienen que quedar los tres puntos acá en casa Como tiene que ser Voy a ver si me puedo mandar algún panchito o algo de eso Porque es la una y está pintando el hambre Qué buena onda que se armó como una especie de quermés acá En que los chicos están jugando Hay distintos juegos ahí, acá, acá Aquí hay como una especie de tienda Hay distintos tipos de juegos Acá Que uno se puede venir a entretener con los chicos Copo de nieve Acá están los precios de lo que te venden En Grimnas Un detalle, hay alcohol en gel para cualquiera que se quiera poner Acá en la entrada Las butacas ¿Acaso hay un mejor tema para entrar en calor que este? Acá estamos con la televisión de Ucrania Y acá están todos los pibitos de las inferiores Y acá están las chicas El césped está impecable Acá no hay excusa de que te pico mal nada Llegó el superhéroe ¿Quieren que les muestre qué onda los baños? ¡No! Oh, bastante limpio parece Bien Muy bien Número 30 Bredger Talnes Número 10 Ostap Britova Número 7 Júrii Kulimchuk Número 26 Fabrício Aguarenka Número 24 Ahí está Fabrício Aguarenka Ahí está Fabrício Parece que lo van a cantar en vivo Parece que lo van a cantar en vivo Salió Carabóque Esto es lo que trajo la visita Y le están metiendo huevo Y ahí está la torcida de acá Estoy grabando un video ahora porque me olvidé de decirlo en su momento Y es un dato que vale la pena aclarar Me llamó la atención porque había tan poca gente Siendo un club de primera división Y siendo el equipo de la ciudad Y no es que sean amargos Sino que a partir de esta fecha Hace creo que uno o dos días atrás Anunciaron que iban a empezar a pedir certificado de vacunación Y o test de COVID para entrar en el estadio Me imagino que mucha gente que acá no está vacunada Que no tenía ganas de presentar un certificado de COVID Se perdió el partido Imagino yo que debe ser por ese tema Mirás el punto acá y te suscribís En este momento ¿Otra vez? Hay que parar otra vez Hay gol de la visita De cabeza En 12 minutos Vamos a remontar esto Partido y de vuelta Me gusta porque está bastante Está bastante parejo Me gusta que Todo el equipo lo van a buscar Y no andan volviendo con Con pases laterales Son bastantes frontales Metió un cambio A los 26 minutos Cambio tempranero Algunos jugadores interesantes Solo esos muchachos cantaron En el resto del partido Después resto Todo bastante Tranquilo Ni siquiera exclamaciones Algo que me sorprendió Es que cuando por ahí Cometían algún error infantil No sé Daban un paso atrás Y la perdían O una cosa así La gente no decía nada O sea Ni siquiera se quejaban O algo Eso hace que jueguen muy tranquilos Así da gusto jugar Digo esto porque En el fútbol latinoamericano Si te llegas a equivocar Con algún error de esto Se escucha a la gente Diciendo O las puteadas Se escucha que golpean Las butacas y todo ¿A dónde vas hijo de puta? Eso acá no pasa A ver por qué Terminó el primer tiempo 1 a 0 abajo Vamos a cambiar de posición A ver si Tenemos más suerte ahora En el entretiempo También hay show Algunos jugadores cometieron Algunos errores de técnica Que por ahí la paraban Y se le iba lejos O cosas así O se equivocaban en pases Que parecen afuera ¿No? Siempre parece más fácil afuera ¡Hijo de puta! Eso me puede pasar a mí Con esta panza ¡No va a vos! Y también vi jugadores Muy buenos Con buena técnica Eso que tranquilamente Podrían estar jugando Y otro equipo Mucho mejor A todo esto La temperatura Es alrededor de 6 grados Está fresco Pero se siente mucho más fresco Que la temperatura que hace Todo el mundo acá Tratando de comprar Un café de agua caliente Para Cambiar por ahí El frío que hace Con un poco de calorías Vamos a cambiar la racha Vamos a cambiar la posición Y de paso Vamos a verlos Atacar ahora En este arco Vamos a quedarnos cerca Ahí Del arco del gol Escuchen y graben esto ¿Qué es el arco? Se metió en el único gol Del partido Todo listo para que arranque La segunda parte ¿Cómo están los muchachos? Igual son los únicos Que cantan Después todo tranquilo Recordemos que este es un partido De la primera división La misma división Que juega Dinamo de Kiev Que juega el Shakhtar Donetsk Comienza el segundo tiempo Atención Estamos aquí por FUACS Viviendo la Superliga de Ucrania Lo voy a ver acá Cualquier cosa me meto en la cancha Si en 20 minutos No metemos un gol Me meto en la cancha Y lo meto yo Gol Del crack de Fabri Que grande Trajimos suerte Te dije que era el arco La suerte había de cambiar ¡Fabri! ¡Ey! ¡Fabri! ¡Vamos! ¡Fabri! ¡Claro que sí! ¡Fabri! ¡Claro que la libertad de losones! ¡Nos vamos para acá! Sigue encantando esto Vamos que la damos vuelta este es el entrenador de Ruth y el que está allá el del otro. Acá se puso la gorra, el técnico lo sacó Fabri. Son unos hijos de puta. Hay gol de ellos en una contra, metieron el 2 a 1. Por cagón el técnico lo sacó Fabri, la está comiendo ahora. Aquí en mi crucero, viene acá la Popu, con la barra. Esta es la barra. Gol de nosotros. Ahí hay que cambiar nomás. Cambiamos acá la Popu y metimos el empate. 2 a 2. Partido interesante, entretenido, peleado. Quedan aproximadamente 10 minutos. Ya estuve ahí, me fui para allá. Me voy a vivir los últimos 10 minutos allá. A ver si cambiando la posición, metemos el tercero sobre la hora. Ya estamos acá. Quedan los últimos 5 minutos. A ver que se puede. Fíjense si hará frío, que en el banco de suplentes están ahí con las frazadas. No, estos muchachos están locos. Se pusieron en cuero algunos. No sé si se ve. ¿Qué hacen en cuero con este frío? No, están ya locos. Parece que nos deja uno más. Vamos. Vamos. Bueno. Partido finalizado. Por lo menos remontamos en dos ocasiones. Remontamos en dos ocasiones. El resultado diverso. Terminó empatado en dos. No pudimos ganarle a un rival que venía flojo en la tabla. Pero bueno. En dos ocasiones íbamos perdiendo y lo remontamos. Contento por el gol de Fabri. El primer partido me contaba que lo pone el técnico titular. Y respondió con un gol. Después el cara de verga lo sacó. Son unos hijos de puta. Linda experiencia para ver el fútbol ucraniano. Un partido de primera división. Excelente estadio. Excelente estadio. La gente vinieron a ver un espectáculo. Sí. Algunos cantaban. Ellos sí cantaron bastante. Aunque eran muy poquitos. Acá. Un grupo de chicos también cantaba. Un poquito. Pero nada que ver a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. ¿Qué no? Estuvo interesante. Estuvo entretenido el partido. Peleado. Parejo. Me gustó que los dos equipos propusieron. Y fueron para adelante los dos a buscar el partido. Eso es importante. Me despido de ustedes saliendo acá del estadio con la gente. Será hasta la próxima ocasión. Gracias por estar ahí. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? No. 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 Gracias.